Hola a todos, antes de nada os quiero recordar que este vídeo pertenece a la serie donde estoy probando casi todos los simuladores FPV del mercado Os dejo el enlace de la lista de reproducción en la descripción para que lo podáis ver desde el principio Y ahora vamos a ver que nos ofrece el simulador de hoy Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de simuladores Hoy vamos a ver el simulador de Orca, ¿vale? Orca es una marca medio famosa, podríamos decir, de gafas FPV que las ha usado realmente muy poca gente Aunque hay gente, los que las han probado, pues que les va muy bien, ¿vale? Entonces, Orca en su día sacó un simulador gratuito y vamos a probarlo ahora mismo, ¿vale? Es algo que me hace bastante ilusión porque, uno, es gratis y, dos, yo nunca lo he probado, ¿vale? Porque no pasé de la barrera de FPV Freeride Vamos a empezar como siempre, enseñando un poquito las cositas que nos trae este simulador Así que vamos aquí a poner Orca... ¿Era así? No, Gorka no Empezamos bien Ah, perdón, he puesto Orca con K pero era Orca con Q, ¿vale? Vale, para el que no lo sepa, veis, estas son las gafas de Orca, ¿vale? Son unas gafas futuristas muy random, analógicas, que salieron hace unos años y no acabaron de funcionar, ¿vale? Eran bastante pepinas, eran bastante potentes Y entonces esta gente tiene el Skydive Skydive es su simulador Vamos a hacerlo bien Skydive.orcafpv.com Aquí tendríamos la página principal de Orca, perfecto, ¿vale? Como podemos ver, pues aquí tenemos, bueno, pues la landing page Está para móvil, para tanto Android como el Huawei Para iOS, en Open Beta y en Free Download para Windows, Mac y Linux Nos dicen los requisitos, como siempre me gusta a mí empezar aquí No nos los dicen Ah, porque creo que para hacer un download, ¿no? Vale, tenemos que ir a Steam ¿De quiénes tiempos tendríamos aquí, no? Los mínimos 8 GB de RAM mínimo, ¿vale? Nos dicen un Core i5 mínimo Y una GTX 650 Y si tenemos ya una 970, vale Tiene pinta de no consumir demasiado Yo no tengo ni idea Pero tiene pinta de no consumir demasiado Más allá de esos GB de RAM Y como podemos ver, es free to play, ¿vale? Aunque luego sí que nos meten el Midnight iPort por 3.99 Y el Neonetland por 3.99 Tenemos como upgrades Chicos, antes de seguir con esta review Dejadme deciros que estamos sorteando algunos simuladores totalmente gratis En nuestra cuenta de Instagram En arroba de drones FPV Y también deciros 3 cosas He grabado una masterclass gratis de 50 minutos Para todos aquellos que queráis empezar correctamente en el FPV También deciros que acabamos de sacar un curso online de iniciación al FPV completísimo Que os salvará la vida y ahorrará dinero y muchos problemas a más de uno Y por último deciros que si quieres empezar ya de ya con los drones FPV Estamos vendiendo packs de iniciación súper completos en la web Y tenemos pronto un Drones Academy para que vengas a montar con nosotros Un drone durante todo un fin de semana Os dejo toda esta información abajo en la descripción Y ahora seguimos con el vídeo Una vez instaladito lo tendríamos por aquí Y vamos a ver chicos de que va Orca Simulator Vale, empieza ahí con música Con música potente Le damos al Enter Vale Tenemos Fly Vale, la interfaz me gusta mucho, ¿vale? La interfaz me gusta Simple, minimalista Desactivo Oh, mira que guapo esto, eh Esto me gusta mucho Conecto emisora Y se pone el logo en verde Como, hey Tu emisora está conectada Me gusta, me gusta Vale, tenemos Fly Contest Training Calibration Y Settings Tienen Discord Vamos a Settings Vamos a empezar por Settings Language English German French Italian Spanish Uh, está en español Vamos a poner en español Va Pam Apply Español Polidioma Modo Cinematográfico Joystick Hood Discapacitado Discapacitado es un poco Una traducción un poco Un poco mal hecha, eh Yo creo que sería desactivado Asistencia de línea activado Zumbido Modo de vuelo Acro Horizonte o ángulo Horizonte Modo de vuelo Horizonte Me encanta, tío Vamos a volar en acro Campo de visión 70 Ángulo de la cámara Vale, ojo de pez Ruido de la cámara Vale, esto entiendo que es el ruido Que te hace el VTX Cuando te alejas de las zonas Y tenemos ahí el típico ruido analógico Vale, volumen de interfaz Ok, vídeo Resolución 1 Vale, calidad de textura Medio, elevado Bueno, vamos a dejar así Tarifas Perfil de las tarifas Oh, las tarifas son los rates, tío Lo voy a dejar en inglés, tío Esto es patético Podemos tocar Betaflight 667 grados Con el que aparecemos O sea, esto va a volar Como un dron normal y corriente de Betaflight Pero podemos tocar aquí cositas Podemos tocar los exports Los rates Ok, ya tenemos esto Vamos a ver el modo de calibration Ay, no me lo pilla Access Switches Restart Arm y Flight Mode Oh, qué guapo Calibrate Select Input Radiotransmitter Vale, lo ponemos todo al medio Full throttle Venga, full throttle Vale, ahora Vale, ahora hay que hacer así Un movimiento circular entero Center sticks otra vez Vale, y ahora movemos Los sticks Flight Mode Mierda La he liado Pues armo con el D3 Si me da igual Vale, back Fly Vamos a darle a fly Ya directamente Hemos tocado settings Calibration Vamos a fly Venga Tenemos Racing Vale Podemos hacer carreras Coming soon Tenemos challenge Pero coming soon En un futuro Ahora mismo no está disponible Freestyle Perform drone tricks Without objectives Sin objetivos Y multiplayer Multiplayer Hostia, tiene multiplayer Tío, está completito este juego Por ser gratuito Vamos a Racing Vale, Racing Tenemos 8 pistas Race track Tal Y aquí nos dicen pues Labs 3 3 3 Gates 15 45 45 gates Difficulty Todos son medium ¿Dónde están las fáciles para mí? A ver la Track 5 A ver que tal responde la emisora Porque me da a mí que esto No sé Rick Vale, tenemos ahí como Está guapo Tenemos como un Tenemos un OSD Bastante real Nos da la hora Tenemos la hora Para que no nos viciemos demasiado Las 7 y 40 chavales De la mañana Disarmet Lab 1 3 Vale Pues venga Armamos con este, ¿no? Armado Vale Y ahora para arriba Uf Oh Dios Vale A ver ¿Cómo os lo digo? El control es un poco Así, ¿eh? Cuesta Guau El gas es mega potente Tío El gas Mirad Si parece que este drone Este mega Está muy hormonado Este drone, tío Es que voy como pegando saltos Porque el gas es muy potente Tío El gas es mega potente Guau Es muy, muy sensible Vale En cuanto a gráficos Pues bueno Gráficos básicos Podríamos ver, ¿no? O sea, es un campito ahí Con las puertecitas y tal Las puertas nos marcan en verde El sitio por donde tenemos que entrar Entiendo que por aquí estará rojo Correcto Por aquí está rojo Y La maniobrabilidad Bueno Tiene su qué Tiene su qué No sé No me acaba Vamos a salir de aquí Vale, ¿qué tenemos? Si le damos a exit Este tenemos el resumen Restart Settings Si le doy a settings Pues vuelvo a settings Perfecto Back to main menu Pues este sería el modo carrera Simple, básico, sin más Vamos a ver qué más tenemos Modo freestyle Tenemos Construction arena Red Valley Abandoned factory El neon island Y el might not El might night Por test Que es lo que se tiene que comprar Por steam Vale, vamos a construction arena Vale Vale, armamos Ahí ya estaba armado Perfecto Y arriba Vale Vale, 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 vale Ok Vale, si le cogemos un poco el tacto Lo que pasa al final Es que todos los simuladores Tienen su Cada simulador tiene su tacto De gas Tacto de roll Tacto de pitch Al final quedaros con que Ningún simulador Es real Y fiel A la realidad Vale, hay algunos más Algunos menos Pero cada uno tiene sus cosas Y como volar en real No hay nada Vale, eso Haceros a la idea Esto al final Es un poco para Que practiquéis Con los sticks En cuanto a gráficos Tiene Tiene una cosa chula Que es que cuando hago así Un movimiento tal Se pone borroso Se pone borroso Como liftoff Eso mola Eso mola Hostia, me he metido aquí en la habitación Eso tiene su que Porque le da un poco así de Digamos De realismo A la escena Le da así un modo Cinemático chulo No está nada mal O sea, me gusta Es un poco hacerse con los controles Y lo tenemos Tenemos aquí unas gruitas Tal Agujeritos Ay la vaya Dios Y estoy ahora en modo freestyle Pero por ejemplo No es como liftoff Que nos da ahí No nos da No nos da puntos Con lo que podemos volar Entre comillas Pues simplemente Pues libre ¿No? Vuela Vuela demasiado Es lo que pasa en todos los simuladores Es que Pegas gas Madre mía Lo que acabo de hacer ahí Chico Pero que pasa tío Mister Steely Soy Mister Steely Del simulador tío Es que me motivo tío Me mola eh Me mola La verdad es que está bien Para ser gratuito Está muy bien Nada En fly luego tenemos Multiplayer Vale Multiplayer Aquí entiendo que tiene que haber Los servidores activos Ahora mismo no hay ni el dato Jugando Vale Y tenemos un join No podemos Porque no hay nada Y podemos hacer un host Yo puedo crear Una pantalla Vale Me llamo fp1jaen Porque mi nombre de steam Me la hizo fp1jaen O sea esto es tremendo tío Grande fp1jaen ahí Siempre ayudando tío Start invite Podemos invitar a gente Vale amigos de steam Settings Settings de la De la pantalla Pues venga Hasta aquí el multiplayer Está muy bien que tenga Multiplayer realmente Eso está muy muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Contest Contest es un Pues un Como una competición ¿No? Puedes hacer una carrera Y compites contra toda esta gente Y aquí si te metes Puedes competir contra la peña ¿No? A saco Vale a ver Agro pum Es por aquí Por aquí Por aquí Ostras para ser gratuito Es bastante simple Pero está bastante curradete O sea mucho más currado Que FPV Freerider Por ejemplo Es verdad que igual noto Que los controles A mi me gustan más Los controles de Freerider Flipas 14 segundos Hemos tardado en hacer El contest este Mientras que la gente Lo está haciendo en 4 segundos Vale y luego teníamos El training Basics Vale aquí nos enseñan A volar un drone Armin Disarming Vale que tienes que armar Y desarmar Y tal Vale Arm Arm and then Disarm the drone Vale ya lo hemos hecho Perfecto Throttle Proceed Vale con esto Pum Le das al throttle Y tienes que mantener En la zona verde ¿No? Timeless Vale hay que mantener El throttle Buah pero es que es bastante Surrealista un poco esto Solo tengo Yau Vale te enseñan A usar el Yau Vale perfecto Yau más throttle Vale ahora con el throttle Hacemos un Yau Y ahora con el throttle Hacemos un Yau Al otro lado Vale perfecto Vale nos enseñan Básicamente a usar Los controles Vale Do a front flip Then a back flip Vale front flip Lo hacemos Y back flip Vale Un poco básico esto eh Pero yo creo que puede Que puede funcionar Te enseñan los axis Como funcionan Y como el drone se mueve Y ya está Y se quedan tan panchos Y ya está Contest training Fly Calibration Otra vez Y ya está Pues chicos Hasta aquí el simulador de Orca Y la verdad es que Bueno es simple Simple Buena interfaz Y Y sin más Me ha dejado así Un poco Un poco raro Pero Está bien Está bien Para ser gratuito La verdad Y bueno chicos Hasta aquí esta review O gameplay Llamadle como queráis En pantalla os dejo Una tabla con las puntuaciones Personales que le doy A este simulador Recordad que en la descripción Tenéis más info del sorteo Que estamos haciendo en Instagram Y que mañana nos vemos Con otro vídeo sobre simuladores Hasta luego